cómo están amigos aquí nuevamente de train different mi nombre es damián uno de los miembros del equipo bueno vamos a iniciar el análisis de hoy vemos que tenemos algunas ventas y con resultado entre ventas y compras negativo la última la jornada anterior tenemos menos 1100 1184 metes en venta y 675 a favor en el día de ayer pero así que bueno dejó un saldo negativo después del gran saldo positivo que dejamos arriba de 7300 hace tres jornadas atrás así que bueno eso responde un poco al precio que estuvo retrocediendo que ahora lo vamos a ver habíamos visto que estábamos en el rango amplio 68 mil 500 65 mil 66 mil aproximadamente el precio fluctuando como lo liquidez primeramente de apalancados de 50 x de 25 perdón 50 x 100 son los primeros que son los primeros que normalmente son quitados del mercado vemos que si bajamos un poco el filtro y ponemos solamente los apalancados de 100 x vemos acá movimientos arriba abajo liquidaciones en la zona baja zona alta y el ciclo se repite ponemos la liquidez un poco más este más cargada de pools de 50 y 100 y lo mismo si bien son zonas que son de 100 confluyen con pools de 50 x paramos arriba vemos que acá figuran este volumen de 50 x después de eso ya tenemos que tomar en cuenta que si ponemos los 25 x tenemos zona cargada la zona alta arriba de 68 mil 500 del precio no pudo superar y por la parte baja también liquidez que se viene empezando a cargar si bien no es tan cargado como la zona alta si ya empieza a ser relevante a partir del rango que se aproxima acá de los 66 mil 200 acá hay un intento uno dos tres cuatro intentos tratándose de meter pero no puede ser precio si bien liquida ciertas zonas en sí son pools de 50 x vemos acá pero también son confluencias de pools de 100 x vemos acá confluyen así que podemos estimar que son pools de 50 y 100 x que el precio viene a buscar y reacciona mientras tanto sabemos que los 25 x que si bien hay liquidez no tan relevante como la zona alta si ella empieza a ver el precio a la medida que se va acercando pero no puede barrer sigue cargando esta zona entonces esto se toma su tiempo acá tenemos sigue fluctuando entre la zona de 66 y 67 2 por ciento de rango y después de unas 22 horas un día completo a decir el precio ya se dispone a meterse en esta zona nosotros este intentamos a partir de aquí de esta ruptura un un este un short metiéndose al pool la parte del trend if no empezaba a marcar si bien no dan las premisas pero empezaba a marcar condiciones de short el primer tp de esta zona así que el stop cortito arriba de este último máximo pudimos sacar un parcial uno a uno acá y el otro en esta zona casi que ahí pudimos sacar un trade positivo después de este retroceso el precio estuvo arrancando se tomó su buen tiempo toda esta zona entramos en una posición en este pulso acá en estos máximos eran dos de entrada chiquita pero si bien promedio ahí pudimos entrar y tuvimos la suerte de que por poquito no nos tocó el stop por muy pocos dólares bueno pero respetando la zona que habíamos marcado sin liquidez y bien después de cargo liquidez pero respeto a esa zona que inicialmente no tenía liquidez así abajo si este abajo de los 63 300 200 si teníamos el canal liquidez 25 x este del pool anterior que había dejado en el retroceso anterior ahora unos 15 días pero bueno este especulamos que iba a respetar estas zonas por su stop corto si nos acaba bueno a otra cosa pudimos este operar este trade sacamos un parcial acá al al 1.5 y después el otro resto acá en esta zona alta al 3.20 así que nos queda un buen promedio de operación en este trade que ya estamos por el mercado veremos qué es el precio si bien está formando liquidez en esta zona no todavía no es tan importante quizás alguna zona un poquito más arriba si podría ir hasta los vemos a ver 66 400 aproximadamente esta liquidez está formando pero bueno pero tenemos si el precio descansa de la zona acumula acá y este mientras va cargando en un y uniendo lo más importante esta liquidez con la zona alta que si ya empieza a ser mucho más interesante estamos hablando acá tenemos liquidez arriba de 68 pero bien cargada son pools de 25 50 100 x e incluso liquidez de 10 x mucho más importante pero bueno hay que darle espacio todavía para ver el precio como se les va desarrollando bueno amigos hasta quieren ser desde hoy como siempre operar este con stop loss para proteger la cuenta indispensable y que tengan una excelente jornada hasta luego